Para haberme hecho este llamado, que claro está, es por la juventud de Puerto Rico y eso es clave para mí. Ok, estimada rectora, miembros de la Junta de JETS, su directora, el secretario interino del Departamento de Estado, oradores, decanos, consejeros, estudiantes. ¡Muy buenos días! Hay muchos de ustedes que no desayunaron bien. Ok, vamos a hacer eso una vez más. ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a todos al primer JETS Leadership Showcase. Mi nombre es Juan Pablo Friger y seré su anfitrión el día de hoy. Así que ya saben, ahorita vamos a tomarme fotos. Oye, primero JETS quiere agradecer la hospitalidad de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y el apoyo de su rectora, la señora y profesora Marilyn Luca Weyland y, claro, a su amable personal. Sin ustedes esto tampoco hubiese sido posible. También queremos reconocer y saludar a todos los oradores de este primer Student Leadership Showcase. Ok, otra vez. ¡Student Leadership Showcase! ¡Sí, me salió! Ustedes no saben cómo yo practiqué eso ayer en el baño. Y decían, ¡túne el JETS Leadership Showcase! ¡No me va a salir, Dios mío, no me va a salir! Pero me salió. Ok, durante la mañana de hoy estaremos haciendo varias presentaciones y un evento. Para que ustedes sepan, esto es un evento que tenemos que darles la gracia porque esto es el reconocimiento y el apoyo del alador de JETS y los líderes universitarios que son, que cada uno de ustedes son el futuro de Puerto Rico. Porque sin ustedes esto no se puede lograr juntos. ¡Son el futuro de Puerto Rico! Oye, les recordamos que este evento se estará grabando y se estarán tomando fotos para poder compartirlo con los estudiantes e instituciones que no pudieron estar presentes. También vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales las fotos que se estén tomando, como ven en la parte de atrás, y en YouTube. Todas las presentaciones van a estar en el canal de JETS para las personas que no pudieron venir, claro, puedan beneficiarse de todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ok, también vamos a tener una reportera, también vamos a tener una reportera llamada Zulimar Ortiz, así que por favor den su entrevista porque eso es importante para tener su feedback o su respuesta a las preguntas que le puedan hacer. Ok, por otro lado hemos ubicado dos micrófonos a los lados del teatro, donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer las preguntas pertinentes en el momento que llegue la oportunidad de hacer las preguntas y recomendaciones al final de todo el evento. Y eso es muy importante también, como lo verán a continuación. Oye, ahora le damos la bienvenida a todos los líderes universitarios que aceptaron nuestra invitación a este primer evento. También agradecemos a todos los decanos o vicepresidentes de estudiantes, consejeros, directores y personal de las instituciones, que son una valiosa colaboración para hacer que esto sea posible como se le indicé anteriormente. Acompáñenme en darle la bienvenida a alguno de los participantes. La Universidad de Puerto Rico en Calle, Aguadilla, en Ponce, en Eumacao, UBR, Recinto de Río Piedras y Recinto de Mayagüez. Acompáñenme en Ponce, en Ponce, en Ponce, en Ponce, en Ponce, en Ponce. Universidad Central del Caribe El Sistema Universitario Ana G. Méndez y sus instituciones Universidad Metropolitana Universidad Autorado Universidad Central de Bayamón ICPR Junior College Universidad Adventista de las Antillas Pontificia Universidad Católica National University College Fuerza, fuerza, fuerza Atenas College Universidad Politécnica Universidad Interamericana Los recursos de Guayá, Guayama De San Germán, Puebla, Guayama Los Puebla, Los Puebla, Los Puebla Los Puebla, Los Puebla, Los Puebla Los Puebla, Los Puebla y Los Puebla Los Puebla Oye, ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad Y esto no se hubiese logrado sin ustedes Gracias a todos por su participación Recuerden, todas las fotos que tomen Las pueden taggear a través de las redes sociales Simplemente usando el hashtag HexEvents Hashtag HexEvents Las verán en pantalla Y las que me taggeen a mí Yo las voy a compartir Así que me taggean ahorita Aroba Freehead Me buscan por el apellido Me taggean una foto de ustedes Sonriendo Y yo les doy share De una Oye, también queremos recordar Que el apoyo de las colaboraciones De todas las empresas Que estuvieron presentes Que han ayudado a que esto se logre Entre una de ellas está Una de las instituciones Que me dio la oportunidad a mí Que en Bested College Que tiene recintos En siete Tiene siete diferentes recintos En todo Puerto Rico Tiene uno de Orlando Tiene Además de eso Tiene una escuela de salud Tiene grados asociados Que compaginan Con universidades tradicionales Y sobre treinta años de experiencia En Orlando, Puerto Rico Así que les agradezco eso Además Queremos agradecer A Grupo Prada Educational Testing Education ETS Oracle Academy Copiloto Seneguiz Learning And National Geographic The Educational Testing Service Universia Coca-Cola Café Yaukono Adidas Chili Romano Macaron Y Ingrid Dios mío Yo no sé Tengo hambre Se echaba On the Border AT&T Microsoft Cooperativa De A2 Recrédito Orienta Periódico Metro Hospital Hotel Dijo Hospital Dijo Comida Tengo hambre Y dijo Hospital Ya ustedes saben Como quiero comer A veces no sé Que yo me comí 24 dosas de carnes Eso fue Fatal Bueno pues El Hotel Caribe Hilton Johnny Torres Salón Y Casiano Communications Estamos muy agradecidos De su corazón Estamos muy agradecidos Por el apoyo Del compromiso Con la educación Que es el futuro Nuevamente De nuestro país Ahora si comenzamos Formalmente Nuestro primer encuentro De líderes universitarios Leadership Showcase Oye En este evento Van a conocer Una gran variedad De servicios Que tienen disponible Libre de costo Para apoyar Sus metas académicas Incrementando La retención Y las oportunidades De éxito De sus estudios O sea Que hay que prestarle Mucha atención Y es libre Libre de costo Y simplemente Lo que quieren es Apoyar a la educación En este primero Y muchos De los próximos eventos Que se estarán haciendo Con ustedes Es que contamos Pues HECD desea Continuar este esfuerzo Con sus recomendaciones E ideas Porque Una de las cosas Que hace que esto sea clave Es que quieren contar Con sus ideas Porque sin sus ideas No hay forma de crecer De evolucionar Y desarrollar Diferentes patrones A seguir Para un mejoramiento Un mejoramiento En general De la educación Les confieso Les confieso Que como animador De 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 Mextech Racing O de No hay liga Yo me Yo me identifico Con este esfuerzo Porque si todos Los elementos No están Donde tienen que estar No funcionan Si yo no tengo Alguien Que sea el experto En ciertas áreas De las que yo trabajo Pues me vería mal No funcionaría Y eso es algo Que Por la educación Que pude Que tengo el privilegio De haber adquirido Y por los esfuerzos De otras personas Alrededor mío He dicho Yo sé Que necesito De otras personas Para lograr Mi cometido Para lograr Las cosas Y lograr Al final del día Un producto de calidad Que en la educación Que en la televisión Sea en lo que Decía la cosa Oye Hoy estamos muy complacidos En contacto Con la participación De 18 instituciones Miembros de JEPT Puerto Rico Así que gracias En su entusiasmo Y a su asistencia Un fuerte aplauso A cada uno de ustedes Oye Ahora con el mensaje De bienvenida Presentamos a nuestra Ancitriona De este evento La profesora Marilina Luca Weyland Pase por aquí Joven Por favor Para que me dé Unas palabritas Oye Ustedes aplaudieron Más duro que eso Mariluna Luca Weyland Bienvenido Es un gran placer Recibirlos Aquí En este 5 metros De la Universidad 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 A nombre De nuestro presidente Licenciado Manuel Femos Y de mí La rectora De México ¿Cuántos están aquí Por primera vez En este teatro De metro? Es que muchos Que bueno Pues Les deseo a todos Que tengan Un día Bien, bien Productivo Y que aprovechen Esta tremenda oportunidad Para fortalecer Las redes Personales Porque las redes Personales Son tan importantes Como las cibernéticas Es el esqueleto Que le da apoyo A todas estas Comunicaciones Que ustedes hacen En las redes sociales Me da tanta alegría Y esperanza Ver esta sala llena De futuro Que los políticos Los líderes Tenemos grandes responsabilidades Con nuestro país Y con el mundo Y algo que siempre Debemos recordar Es que No podemos ser líderes Si no tenemos Colaboradores Los líderes Hoy No pueden hacer nada Y los colaboradores Necesitan Participación Casi siempre Los líderes Son visionarios Y pueden identificar Las oportunidades De mejoramiento Y de cambio Pero Su idea Por lo mejor que sea No es tan buena Como su idea Acompañada Por las ideas De los demás Así que Los invito A crear Verdaderamente Equipos De trabajo Y de colaboración Para lograr Sus metas Y sus objetivos No los personales Pero los comunes Espero que se repita La visita Espero que están aquí Por primera vez Metro Como ustedes saben Siempre tienen Muchas actividades Estudiantiles Y culturales Y a lo mejor Ya vieron Que próximamente Estará aquí El gran combo De Puerto Rico Así que los invito A que nos acompañen El viernes El viernes El viernes El viernes Encantada De conocer Oye Luego de esta Calurosa Bienvenida A estas magníficas Facilidades La verdad Está precioso El recinto Comenzamos Nuestra presentación Con una Gran Mujer Una mujer Que Aparte De todas las cosas Que he aprendido A través de Prepararme Para esta presentación Un día En una gasolinera En Burabo Yo me estaba bajando Acabando de salir Del gimnasio Así que ya ustedes Saben como yo estaba Apestaba A chinche molido Y ella se me acerca Y me dice Contro padre Me gustaría hacer algo Contigo algún día Y yo te dije Cuando usted quiera Cuando usted quiera Estoy ahí para ustedes Estoy hablando De la señora Yudelkis Montalvo Directora ejecutiva Del consorcio De HEDS Desde el 1999 Montalvo Forma parte De HEDS Pero en enero Del 2006 La junta de directores Designó a Yudelkis Como la nueva Directora ejecutiva Para dirigir La organización A sus próximos pasos Yudelkis aceptó El reto De guiar La organización Hacia un modelo De autosustentabilidad Y continuar La implementación De servicios Y programas Para la comunidad Académica De las instituciones Miembros En general Como experta En relaciones Internas Y gerente De proyectos Ella Busca La transformación De las necesidades De los miembros De la organización Y oportunidades De crecimiento Y colaboración Que nuevamente Como le dije Sin un principio Es la clave La colaboración La unión Todos estamos Por un mismo propósito Y por un mismo bien Démosle por favor Un fuerte aplauso A Yudelkis Montalvo Gracias Así que Como sabemos Que estamos cortos De tiempo Y que Y no Estrellas De este día Son los Proyectos innovadores Que queremos presentar Después de mi presentación Voy a hacer lo más breve posible No obstante Es muy importante Ya todos decidieron La hoja De las bases de datos Con la clave Todos la tienen ¿Verdad? Eso es lo más importante Que quiero que se lleven hoy Porque esas bases de datos Son gratuitas Pueden practicar Y ahorita vamos a hacer Una demostración Con la ayuda De los estudiantes Exámenes Libros Pueden descargar Pueden hacer Así que La presentación Voy a hablarles Rapidito Un trasfondo De lo que es Entonces Vamos directo A los servicios Que es Una de las razones Principales De este Evento Y luego Entonces Seguimos Con los proyectos Innovadores De nuestros estudiantes Que es otra De las razones Principales De este evento Así que Como dijo Mando Muchas gracias Por estar aquí Sé que llegaron Temprano Disculpen la demora Nosotros por lo general Siempre empezamos Más puntual Pero Cosas Ajenas A nuestra voluntad No nos permitieron Pero No se preocupen Que les prometo Que vamos a tratar De caer nuevamente En ajenas Pues Empezamos la presentación Y los objetivos Como les dije Es Primero Que conozcan La realidad De la educación superior En el mundo laboral Presentar Cuáles son Los servicios De jefe De una manera Resumida Para motivarlos A que nos ayuden A promoverlo Entre sus estudiantes Y también A que ustedes También los utilicen Exhortar Como les dije A promover los servicios Invitarlos A un grupo escogido A formar parte Del comité asesor De jefe Que luego les voy a explicar Que es esto Pero primero que nada Para que conozcan La realidad De lo que estamos viviendo En el mundo Del Velar En el día de hoy Respecto a la educación ¿Alguien tiene alguna idea Del por ciento De la población mundial Que tiene ahora mismo Estudios universitarios? Alguien se atreva A decir un por ciento ¿Quiénes creen Que un treinta por ciento Tiene estudios universitarios? Alza en la mano Menos de un treinta por ciento Ok ¿Ustedes creen Que menos de un treinta? Más de un treinta por ciento ¿Quiénes creen Que tiene Aquí hay algunos Que creen ¿Quiénes creen Que tiene Menos de un veinte por ciento? Ok Julio sabe la contestación Yo creo Pues miren La realidad es Que solamente El seis punto siete por ciento De la población mundial Si es un estudio Que hizo Harvard Tiene estudios universitarios Así que ustedes Están dentro De ese seis punto siete por ciento Así que Siéntanse privilegiados De tener esta gran oportunidad Y no la desaprovechen Por favor La posición Que ocupa Estados Unidos Entre los países Más educados del mundo Según CNN Y otros estudios ¿Quién cree Que Estados Unidos Es el número uno? Alza en la mano ¿Hay una que cree? El número dos Que Estados Unidos Es el número dos ¿Hay alguna? El número tres ¿Quiénes creen? ¿Hay alguno? El número cuatro ¿Quiénes creen Que es el número cuatro? Muy bien Pues les voy a decir El primer país Según Este estudio Con más educación En Canadá Seguido por Israel Con cuarenta y seis por ciento Seguido por Japón Y Estados Unidos Hace el número cuatro Con cuarenta y dos por ciento De su población Que tiene estudios Universitarios Así que a veces No creemos ¿Verdad? Que somos los número uno Pero no Está Canadá Israel Y Japón Primero que Estados Unidos Y entonces ¿Sabían ¿Alguien tiene idea Cuáles son los empleos De más demanda En Puerto Rico? Esto es según Un artículo de Universidad En Puerto Rico Enfermería Dicen uno por aquí Salud De la salud Pues están bastante calientes Pero el primero Pero el primero ¿Alguien tiene idea